Este es el Paseo Montejo, justamente un domingo, un domingo en el que se cierra. Ahí está el Monumento a la Patria, al fondo se ve el Monumento a la Patria, que es justo en la esquina donde está nuestro edificio de Vive de la Frente, aquí en Mérida. Y bueno, pues, increíble, insisto, para poder vivir aquí, o imagínense la plusvalía, o cuántas personas quisieran rentar. Estos son los análisis de mercado que hacemos, los edificios de 15 minutos. Repito, la belleza del Paseo Montejo, y ahí al fondo nuestro edificio, ya he mostrado otros videos, justo con, pues, vistas nocturnas, donde también hay un montón de cosas que hacer en el Paseo Montejo, la zona más trendy, uno de los paseos más bonitos de México y del mundo, el Paseo Montejo, y bueno, pues, con estas extraordinarias opciones para disfrutar en el día y en la noche. Saludos y empresarios, entren ahora a vive de la renta.com, diagonal Mérida. Ya quedan pocas unidades.